Buenas noches a todo el auditorio de Infometrópolis, ya estamos en nuestro programa de Reflexionando con una taza de café, mezcal, vino o lo que sea. Hoy, primero de junio del 2023, y como siempre tengo el gusto, el honor y el privilegio que me alcanza, me acompaña el licenciado Marco Antonio Aviña. Licenciado, ¿cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches, Rolando Auditorio, con el favor de ustedes, y bueno, pues estamos con temas, algunos rezagados, otros de mucha actualidad y con muy poco tiempo. Desde luego que sí, tal vez estamos ya un poquito retrasados, pero volvimos a nuestro programa. Algunas actividades nos privaron la oportunidad de estar frente a ustedes, pero ya estamos aquí retomando nuestro programa que tanto nos gusta hacer para llevar sobre todo esa reflexión en caso o en temas políticos públicos que son importantísimos. Estamos viviendo un momento histórico que a lo mejor ni siquiera nadie se atreve a decirlo o nadie lo ha identificado, y con toda la humildad, sinceridad y sencillez que tenemos, aquí lo podemos ver. Tenemos que pensar en un modelo republicano democrático, constitucional, que es lo que rige hoy en día la división de poderes, el equilibrio de poderes, que es la, dicen los teóricos políticos, que es la figura o el modelo más cercano para poder llevar la justicia a las personas, la justicia social o la justicia en todos sus ámbitos, como lo diría, a lo mejor un peano, ¿verdad?, atendiendo el telos aristotélico de saber el fin de las cosas, en fin, hablando un poquito de filosofía jurídica, pero para poderlo entender, y tan importante que es poder visualizar lo que está pasando en el país, que es muy importante por resoluciones, ¿verdad?, y vamos a hablar lo que es, para mí es muy interesante, habíamos visto desde hace mucho tiempo que ni siquiera en México existían procesos electorales, ¿no?, solamente había un partido único, el PNR, Partido Nacional Revolucionario, después de la revolución, que se concentra todo el poder, todos los grupos, ¿verdad?, Totarco Elías Calle se ve muy listo, lo hace en los treintas, y en mil novecientos treinta y nueve nace el primer partido de oposición, el PAN, y entonces, pues prácticamente no existía el PAN, ¿verdad?, quien el PRI, después del PNR se convierte en el PRI con los años, y sigue siendo el mismo PRI, aunque usted no lo crea, el de, el de Gustavo Díaz Ordaz, el de Luis Echeverría, el de, el de López Mateos, el de, Salinas de Gortari, el de, sigue, es, es el PRI, pero no son las mismas personas, las instituciones las van creando las personas, y era un PRI hegemónico que controlaba la Cámara de Diputados, controlaba la Cámara, el, el, la Suprema Corte de Justicia, con el tiempo y la reforma que muchas veces ha mencionado aquel licenciado Aviña, que muy interesante hace Carlos Salinas de Gortari, para decirle, a ver, a ver, va a haber representación de minarías en la Cámara de Diputados, para que todos estén representados, y entonces le da a los partidos políticos dinero, para que ya no busquen el poder, sino busquen el poder de los partidos políticos, y así poder acabar con las oposiciones, como lo hizo con el PRD, ¿no?, un ejemplo muy claro es el PRD, partidos políticos familiares, como lo hemos visto con Movimiento Ciudadano, como lo hemos visto con el Verde Ecologista, pero hoy estamos viviendo algo muy interesante y muy importante, que es esta división real de poderes, ¿verdad?, y tenemos que entender que este modelo liberal surgido después de la Revolución Francesa en 1789, cuando se le quita el poder personal del rey, recuerden que Luis, el rey Sol, decía, el Estado soy yo, entonces todos los conceptos de Estado era él, y después de esta división de poderes tan interesante, en el cual se le quita el poder personal del rey por el poder impersonal de la norma, por eso la ley, y equivocadamente dicen los policías, la ley soy yo, no, momento, la ley es la soberanía del pueblo reflejada en sus representantes en un congreso, para que el Ejecutivo la lleve a cabo, Presidente de la República a nivel federal, estatal, gobernadores, y presidentes municipales, y también órganos, órganos autónomos, o órganos descentralizados que hacen acciones de poder, en fin, esa es la teoría. Pero nunca habíamos visto un encuentro tan importante con el poder judicial versus poder ejecutivo, y el poder legislativo que creo que queda tambaleando muy a la zozobra, muy a la deriva, porque parece, pues es el poder creo que más importante, porque es el que hace las reformas constitucionales, ¿verdad? La constitución es esa caja de resonancia política, jurídica, en donde quedan plasmados los principios de un país, de un estado, como lo estamos viviendo en México. Entonces, hoy en día vemos que el presidente se queja, no se quejaba, hay que decirlo, cuando estaba Arturo Lelo de la Real, no se quejaba, llega alguien con una diferencia, era el mismo poder, el poder judicial tenía las mismas características, hay que decirlo, pero se queja, ¿verdad? Ahora también de la ministra Piña, que la Suprema de Corte de Justicia, por ahí está. Esto es histórico, ¿verdad? En Estados Unidos también es muy interesante esta división. Entonces, en esas estamos. No sé si haya servido un poco el preámbulo que acabo de dar. Bastante bueno, bastante ilustrativo y poco por agregar. Simplemente para, vamos, para redondear la exposición que hiciste respecto a la reforma política del Salinato, de Carlos Salinas de Gortari, engolosina a los partidos, primero hace una serie de consultas y les vende la idea de que con una reforma política inclusiva los eleva a rango de entes de interés público. Entonces, adquieren una figura, una figura ya constitucional, la existencia de los partidos y por lo tanto los hace sujetos y objetos de, primeramente, con el Instituto Electoral naciente, nace el IFE, el Instituto Federal Electoral, y entra su primer presidente, que es José Woldenberg. Hace por primera vez una Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y total, hace una serie de instituciones, pero todas para simular. Ahora, esta reforma política que les da una personalidad jurídica a los partidos, los engolosina al ofrecerles el acceso al presupuesto público. Al volverlos entes de interés colectivo, de interés público, entonces les hace una partida que el propio Congreso de la Unión vota y les asigna presupuesto de acuerdo al número de, primero, al número de adeptos, y segundo, al número de votos. Entonces, de acuerdo a la representación al espectro político nacional, se les asignan presupuestos. Además, la figura de los diputados plurinominales. Esa figura tan manoseada es una figura muy interesante porque la propuesta original que se hizo en 1977, en la reforma política que impulsó Jesús Reyes Heroles, la figura de los diputados y senadores plurinominales era para que los partidos, a sus mejores elementos, ya muy jugados y que ya habían pasado de un cargo a otro, y que no querían mantenerlos fuera de juego político, pero no querían desgastarlos en campañas. Bueno, la naturaleza de los plurinominales debe de ser que deben estar en el Congreso todos aquellos que conocen el quehacer legislativo. Los que conocen. Para los que llegan por el derecho humano de votar y ser votado, cualquiera puede... Pues sí, a los 21 años ya puede ser. Una persona que a lo mejor vende en un mercado sobre ruedas, o a lo mejor un taxista puede... Puede ser diputado federal, puede ser senador... Entonces, la idea de tener diputados plurinominales es para que acompañen, para que conozcan las posibilidades de los políticos. Gente ya, con un bagaje cultural político y de los instrumentos legales de los que forma parte el Congreso de la Unión, el Senado de la República, y cómo se elaboran las leyes. Entonces, ellos iban a ser quienes llevaran a los diputados fogosos, combativos, para que estuvieran participando en los debates. No sucedió así. Empezaron a meterse ahí los acomodaticios, los arribistas, los oportunistas, los compadrasgos. El no tengo dónde acomodarte, pero vete, te vamos a meter en la lista de plurinominales. Y se convirtió en un mercado para desocupados, o para aspirantes a cargos... O para aquellos, como vimos lo menos de Chams, que gozaba del famoso fuero, y que era un personaje importante dentro de las instituciones pristas, que tenía que estar en el juego político para poderle crear un escudo, que, a final de cuentas, en honor a la verdad, goza de toda la impuridad, incluso en el sexenio presente, que ya no es un legislador. Una vez hubo una cacería a traer y que se le señaló, y por X o Y razones, desapareció del mapa político, del mapa público, y goza de total impuridad. Y se fue a pasear en sus lamborchines, nada más por allá en Dubái. Ahora la cacería es contra piña, pero este personaje que tanto ha afectado a este país... Sí, hay gente que tiene muchas cuentas pendientes... Que tiene impuridad total y que no se hable. ...de los estratos muy altos de nuestro país. Entonces, se engolucionan los partidos, se prostituye, se prostituye el quehacer político, porque los cargos al interior de los partidos también tienen cuota, también tienen dieta, tienen sueldos. De manera, entonces, que quieren ser secretarios de partido de algunas de las carteras de los partidos, ser titulares, ser presidentes de partidos, porque hay dinero. Antes no sucedía así. A todos los militantes les costaba, nos costaba, como ciudadanos, como simpatizantes, había que estar haciendo aportaciones para pertenecer a esos partidos. Y ahora, ya no, ahora los partidos disponen de una economía. Eso derivó en que se pervirtió el espíritu político, el espíritu de lucha, por un cambio social a un espíritu de lucha por un cargo político. Es decir, todo el mundo querer formar parte de la administración pública a través de partidos, a través de posiciones, a través de prebendas. Eso era un poquito para llegar a este tema de la Suprema Corte que creo que es el tema importante de hablar. Este encontronazo que existe con el poder ejecutivo federal, en este caso Andrés Manuel López Obrador, porque todos los demás no existen, ¿no? Morena, Morena, Morena Estado, como era PRI gobierno, Morena Estado, hay que decirlo, la verdad, que es la copia un poco perfeccionada del PRI. Es el poco gobierno político, ¿eh? Es correcto, o sea, no podemos decir que es el ejecutivo, ¿no? Hay que decirlo, veamos a, tan solo a Manero, a Jertz Manero, ¿no? Yo no soy donde está el fiscal de la República, donde hoy en México acabamos de rebasar la cifra de muertos, este sexenio ya le ganó a otros sexenios, ¿y dónde está el fiscal? ¿Dónde están todas esas personas? Todos se lo checan a Andrés Manuel, se lo come todito, entonces en estos temas vemos que es un confrontanazo total, el presidente de la República como titular del Ejecutivo Federal con la Suprema Corte de Justicia, que no es pecata minuto, que es un tribunal constitucional, es decir, cada acción de gobierno o cada ley tiene que estar en sintonía de la Constitución, entonces ellos resuelven y emiten criterios para saber si esa caja de resonancia política, jurídica, que es el sentir del pueblo a través de nuestros representantes, lo que se plasma como modelo de nación, y entonces ellos emiten las resoluciones en cuanto a lo que el pueblo ha querido dentro de la Constitución, mi pregunta es ¿y si es así? Lo voy a decir de otra manera, para mí eso es lo importante, el Congreso, ahorita la Suprema Corte de Justicia emite sus fallos, los ministros, los magistrados, jueces, toda flora y fauna que forma el Poder Judicial, están actuando conforme a reglamentos que dictó el Congreso de la Unión, no esta, lo decíamos ahorita, no esta legislatura, no la pasada, pero sí el Congreso como institución, entonces, tiene el Congreso la facultad, la obligación de actualizar, de mínimos, mínimos, revisar los términos en que están actuando el Poder Judicial, el Poder Judicial no puede revisar al Congreso, pero el Congreso sí puede revisar al Poder Judicial. Bueno, si lo revisa de una manera, declarando inconstitucionales normas que ellos emiten, por ejemplo, si no, no vamos tan lejos, la ley de seguridad nacional que declaró inconstitucional el Poder Judicial de Peña Nieto, lo que acabamos de ver en cuanto a la reforma del INE, por supuesto que el Poder Judicial revisa lo que hace el Congreso en cuanto a la constitucionalidad de sus sí, pero no le mandata y el Congreso sí mandata. Es que sí le mandata de una forma. Le mandata, pues que haga una revisión, que haga una adecuación. No me quiero perder el tema, pero aquí la mera verdad, aquí no me quiero perder el tema, quiero saber aquí cuál sería el tema ideal, porque para mí es el tema que es importante y que debemos dilucidar. Hay un encontronazo, ¿verdad? Poder Judicial Ejecutivo Federal. En este caso ya me dice Andrés Manuel López Obrador, titular del Ejecutivo. Entonces, ¿cómo podemos blindar? Porque es un caso que yo estoy diciendo aquí que es paradigmático, no había existido en la historia del país, entonces ahora podemos, por lo menos en esta constitución del 17 que venimos hacia acá, no estamos hablando de la constitución pasada, estamos hablando de la del 54, estamos hablando de la constitución del 57 y de este México moderno posrevolucionario. Entonces, aquí lo interesante es ver cómo podemos nosotros, ¿por qué? ¿Por qué lo digo? Por un lado, a ver, vamos a decirlo, al poder judicial o al Consejo de la Judicatura que está representado a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que es la Suprema Corte y el presidente del Consejo de la Judicatura es el presidente de la Suprema, en este caso es Norma Piña, ¿no? Se llama, ¿no? La ministra Norma Piña. Entonces, aquí es cómo se nombran los ministros. A ver, propone Andrés Manuel que se nombren por el pueblo y yo veo a los periodistas de derecha, a esos periodistas que han sido lambebotas de esta triada histórica que no ha servido para nada para el PRD, no estoy diciendo que los morenistas sirvan, están igualitos, pero por ejemplo, decir, a ver, vamos a decir algo, ¿quiere morenizar la Suprema Corte de Justicia? Llevarlo a una elección popular sería teñir de morena a la Suprema Corte de Justicia? Yo creo que no, creo que se equivocan. Segunda, ¿sería la solución que el pueblo nombrara a la Suprema Corte de Justicia? Bueno, me queda claro que no, el poder legislativo es nombrado por el pueblo y no sirven para nada, que lo he dicho yo aquí, para que tenemos 500 diputados y 128 senadores que quiten a todos porque no sirven para nada. Entonces, y lo acabamos de ver con la reforma del Instituto Nacional Electoral, no supieron leer el artículo 105 constitucional. Entonces, ¿para qué sirve? No sabe para nada. Entonces, aquí sería, pues yo creo que a los dos bandos no les cabe ninguna la razón, ni siquiera que se democratice el nombramiento de la Suprema Corte de Justicia con el pueblo y tampoco que siga la misma manera en la que el Congreso los ha nombrado a los ciudadanos, no que les conviene a los partidos políticos, que nos conviene a los ciudadanos poder entender quién tiene que ser un ministro de la Suprema Corte de Justicia. Ya vimos a los que ha propuesto Andrés Manuel, la que está Esquivel, esposa del río Bo, que era su constructor, con todo respeto, una plagiaria de tesis, entonces no podemos, o este tipo de ministros que están siendo representados o que fueron puestos por el PAN que no sirven para nada porque atienden a intereses particulares de partidos políticos y lo vuelvo yo a decir y este es un ejemplo más que yo he dicho toda la vida, es ciudadanos versus partidos políticos. ¿Qué nos conviene a los ciudadanos para que un poder judicial imparcial justo a la altura de este país porque lo acabamos de ver? Dice, violenta derechos humanos y vamos a parar el tren maya. Espérame, ¿cuáles son los criterios de ponderación cuando hay colisión de derechos humanos? O sea, ¿me queda claro que hay una deforestación? Claro que sí, ¿me queda claro que están expropiando terrenos? Para hacer carreteras, para hacer todo. Me queda claro que sí, pero el sureste históricamente, entonces, ¿qué ponderas tú como justicia cuando estamos estableciendo en la constitución que la riqueza debe de ser y que todos tienen que tener los derechos básicos? Cuando el sureste, eso es lo que yo quiero que se establezca, no hablar de politiquería ni de pendejadas de esas de partidos políticos, me interesa hablar de temas de justicias jurídicos, de fondo, que se entiende que digamos, ¿cuál es la necesidad? Ni que los morenistas digan una estupidez, ni con la negocia nosotros digan otra cosa. Eso es lo interesante de este tema. Aquí la cuestión es, bueno, retomo para cerrar el tema de la reforma política electoral, que dio ciertos resultados, el sistema se sostuvo algunos años más, porque finalmente ya estaba en crisis, ya venía una decadencia muy fuerte, ya para el 88, Carlos Salinas intentó maniobrar cuanto pudo y salvó su gobierno, pero al siguiente ya hubo un, empezando por las crisis económicas que devinieron en crisis sociales. Ahora, es urgente que el Congreso de la Unión, sobre todo el constituyente permanente, tome los verdaderos temas que son esenciales para normar la vida de México. ¿Por qué? Porque visto esta, que la aplicación de la ley como la reconfigurar del manoseo que hicieron, son más de mil adecuaciones que hicieron a las constituciones del 17, de 1917, y el país está en una crisis tremenda. Seguimos en una convulsión social derivado por la violencia. Es increíble que un grupo o grupos, así sean 200 o 500 grupos de maleantes, tienen sometida o en asoro a toda la sociedad. Y que tengamos el sistema de educación atrasado, y que estén los amparos porque no hay medicinas en el sector salud. En realidad, el mexicano sigue viviendo la misma porque en otros sexenios. Esa es la verdad. ¿A qué se debe todas esas diques a los que se está enfrentando el Presidente de la República cuando dice vamos a hacer las cosas bien? Y no se pueden hacer las cosas bien porque el sistema está diseñado para hacer las cosas mal. porque no busca y no tiene un proceso y atiende amigos y atiende a los que tienen su movimiento y atiende por ejemplo a su hermano como es el Secretario de Gobernación Adán. ¿Por qué es mi hermano mi brother cuando de verdad es un personaje que para mí no vale un cacahuate? Con todo respeto lo puedo decir. No tiene las capacidades para llevar la realidad en el país lo que pasa aquí lo que pasa lo hemos comentado aquí lo que pasa es que los los secretarios de Estado el gabinete y todo lo que deriva del gabinete directores jefes de departamento primero todas las instituciones vienen con el mismo personal que ya traían desde hace 30 años 20 años 10 años no llegaron ni corrieron a todos cambian cambian a determinados los jefes los ponen ellos todo el personal pero a veces el anterior jefe no se va porque resulta de que se aseguran tienen un cargo basificado y se regresan a su cargo entonces siguen siendo parte del organismo algo algo está sucediendo de que la ley de responsabilidades de servidores públicos no está siendo aplicada como se debe está observada nada más como para casos de corrupción en cuanto a sustracción de dinero y de objetos entonces también tiene que ver con la responsabilidad de cumplir los cargos las tareas las encomiendas que se les asignan alguien por ahí escribe que el primer acto de corrupción de una persona es aceptar un cargo para el que no tiene capacidad ese es el primer cargo el primer acto de corrupción si no sabes hacerlo ¿para qué aceptas? ¿no sería peor si no tenían un ingreso para llevarle de comer a tus hijos? entonces ahí bueno entonces ahí entran las valoraciones de carácter étnico y entonces ahí entramos en un aquí está la oportunidad ahí tenemos entonces diputados mediocres tenemos senadores mediocres tenemos gobernadores mediocres tenemos funcionarios de todo tipo aquí lo que me está llamando la atención muy poderosamente la atención es que para este tema la academia los intelectuales los teóricos tienen que empezar a tomar el escenario público se volvieron teóricos orgánicos los intelectuales y no dejarle a partidos políticos que la historia nos ha dicho que son los verdaderos ignorantes los que ocupan los cargos políticos nos vemos los diputados locales los diputados federales de aquí que no conocen estos temas y que en realidad usted dice el permanente bueno sabemos que el permanente está en su mayoría relativa es morenista y va a decir a lo que Andrés Manuel López Obrador tienen una cerrazón no hay el debate de ideas que en teoría el poder legislativo cuando hay un proceso de creación de una norma la primera es la iniciativa y después la discusión y se lleva al pleno del congreso para que se discuta con ideas no con intereses pues nosotros lo vemos cuando hay una discusión para la aprobación de una norma una reforma ya sea una abrogación ya sea una derogación una reforma una adición pues está solo el pleno porque ya saben cómo van a votar ya no me interesa lo que diga Pulano porque nosotros nosotros obedecemos a intereses porque nuestro presidente de partido nos dijo que votáramos en contra porque Andrés Manuel nos dijo que votáramos a favor entonces este es el gran problema que estamos viviendo se legisla ¿cuál es el tema del fondo para tener un poder judicial no nada más que atienda a cuestiones formales y que su legalidad obedezca ¿qué quiero decir legalidad? atendiendo como un concepto de justicia en que el pueblo no nombre no la legalidad en cuanto a su actuación y que sus conceptos de justicia sean plasmados en sus resoluciones son varios aspectos este es el verdadero tema no escucho a nadie decir yo creo que hoy en día los ministros y es una propuesta mía muy de Rolando Flores la propuesta de los ministros de la Suprema Corte deben de venir a través de los colegios de abogados a través de las facultades de derecho a través de organismos no gubernamentales con estas teorías lejos de los partidos políticos creo que esa sería una solución verdaderamente atendiendo una democracia participativa lejos de intereses partidistas lejos de Río Vos de La Esquivel lejos de La Piña ¿verdad? lejos de José Ramón Cosío lejos de Arturo Leandro de la Real lejos de todos ellos deben de ser personajes totalmente con conocimiento jurídico y apartidistas con una vida honesta de trabajo y que haya sido y que sean distinguidos por su carrera académica jurídica esta es mi propuesta es muy complicado si se puede depurar algún diputado algún político me está escuchando por lo menos que venga de ahí que venga de organismos no gubernamentales que venga desde las academias que venga desde las facultades la propuesta que haya participación lejos muy lejos de los partidos si no no importa que el pueblo los nombre porque van a nombrar a tipos como Monreal que fueron nombrados por el pueblo van a nombrar a tipos como Leonel Godoy que fueron nombrados por el pueblo van a nombrar a tipos como como Germán Martínez ¿verdad? tipos como Lili Tellez que también fue por elección popular no nos garantiza una impartición de justicia es que bueno aquí aquí cabe el gran elector que es el pueblo que es la comunidad tiene el derecho supremo si se equivoca vuelve a mandar elige a otro tumba al que está debemos llegar a ese punto en el que el ciudadano esté tan empoderado y sea tan exigente pero también esté consciente de sus derechos de que los funcionarios deben estar al servicio de la comunidad no de intereses como lo estás planteando ahora de la academia sacar quien aplique a pie juntillas las leyes sería de lo más sano pero alguien que realmente se dedica a la academia y que trae lo digo con sus reservas una pureza en la práctica jurídica se prestaría al juego político que sigue permeando en eso se ocupa un poder legislativo bueno tal vez me dice que ese es un fracaso está Lorenzo Córdoba venía de la academia venía del instituto de investigaciones de la universidad tampoco nos asegura pero me asegura menos que sean los partidos políticos que los nombren un poder legislativo un poder un poder judicial y un poder ejecutivo autónomos entre sí pero al servicio de la sociedad un poder judicial en el que quienes forman parte de él son autoridad pero carecen de ella cuando el ciudadano tiene la razón no pueden imponerle su voluntad al ciudadano como sucede de que de que un policía yo no soy tan de acuerdo en eso porque un policía te ve sospechoso y te deja caer al ciudadano vamos a pensar en este caso de la red la red lo que ustedes quieran gusten y manden pero en este caso él tenía una concesión que se le dio al estado y no se le puede quitar así de pronto no se le están quitando como haya sido pero con el momento que llega la policía y te invade tu propiedad por supuesto que hay una violación de derechos humanos a él se le dijo que estaba sucediendo no si le invade con la ambuadia militar allí hay una violación a ver yo estoy de acuerdo en esa parte pero la red no es un empresario moderno no es un ciudadano moderno como sea pero los derechos humanos son universales es lo que yo estoy poniendo como abogado del diablo me estoy poniendo como abogado del diablo vamos a ver dos situaciones en las cuales ninguno necesite la razón primeramente la reforma verdad al instituto nacional electoral la reforma electoral que promueve Andrés Manuel López Obrador la declara inconstitucional la suprema corte de justicia bien haya ¿por qué? porque el 105 constitucional dice que no puede haber una reforma dentro de los 90 días porque causaría no certeza jurídica en el proceso electoral Andrés Manuel sale despotricando cuando no le asista a la razón segundo ahora ahora por el otro lado la suprema corte de justicia para las obras del tren maya porque violenta derechos humanos yo creo que todo lo que baje la suprema corte de justicia habrá valorado la situación que puede cambiar para todas esas personas que históricamente han sido abandonadas en el sureste mexicano el desarrollo el desarrollo económico el desarrollo turístico la movilidad de mercancías lo que puede generar la economía ¿habrá valorado eso la suprema corte de justicia? yo creo que no ¿cuántos se habrá afectado a cuántos particulares por más que usted guste y más 100 mil 200 mil particulares que se les haya afectado? yo creo que en el sureste viven por lo menos 30 millones de personas si estamos hablando a conceptos utilitaristas de justicia por Jeremy Beckham que es el que implementa este concepto de justicia que la suprema corte de justicia debe de interpretar entonces ahí vemos que ninguno de los dos bandos tiene la razón ¿y qué crees quedamos en medio? ¿verdad? me queda claro que estamos que los ciudadanos quedamos en medio yo estoy de acuerdo que no se haga una reforma entre los 90 días para que haya certeza jurídica en un proceso electoral y estoy a favor de que haya desarrollo en el sureste que históricamente hay una deuda con nuestros pueblos originales que mayormente viven allá y que han sido abandonados históricamente sí, por eso fue hasta el levantamiento zapatista ¿cuáles son los conceptos de justicia que está manejando Andrés Manuel y cuáles son los que manda la Suprema Corte de Justicia? bueno eso es obvio Andrés Manuel viene de comunidades aisladas viene de una lucha política viene con una sensibilidad social los ministros no ellos se circunscriben a interpretar lo que ya les dio el lector sí, pero también conocemos que Andrés Manuel piensa con el con el para ellos con el con el con el hígado para poder ser en contra de la Suprema Corte de Justicia para ellos para ellos el sureste es Cancún Yucatán Cozumel Isla Mujeres Playa del Carmen cosas de esas ¿no? y el recorrido turístico es decir mira los indios que cómo vivían nada más para tomarse la foto ellos ellos son descendientes de esos indios entonces deben tomar también una conciencia social ahí es donde donde estriba un académico que que adquiere una conciencia social ya lleva un compromiso con la colectividad esa es una de las principales funciones de toda universidad cuando está formando a un universitario le tiene que inculcar que se debe a la sociedad no que está estudiando para hacer dinero porque ese es el problema de nuestro país y de muchos otros casos pero lo que nos interesa es aquí de que alguien se forme y dice para que tengas un buen futuro o sea ¿qué es ese buen futuro? ganar dinero bueno creo que no está peleado ganar dinero con servir a la sociedad yo no digo que no yo creo que no se gane dinero con todo respeto yo creo que lo que paga por ejemplo yo soy el estado de la UNAM yo creo que no le debo nada a la sociedad con todo respeto porque lo regreso siendo un buen ciudadano y me creó un buen ciudadano para poder servir pero tienes una conciencia social es correcto pero no fui creado para atender a la sociedad bueno ¿y quién me va a atender a mí? entonces ese es el problema acá es el tema importante poder entender que para mí son puntos medulares sumamente y creo que es el punto neuráctico que estamos viviendo en este tema en aspectos públicos este choque de poderes en la Suprema Corte de José y que absolutamente nada y como siempre lo he dicho nada más está en el teatro político los ciudadanos lo estamos viendo de lejos pero nadie dice absolutamente nada ¿verdad? se explica de una manera muy sencilla en este país jamás el presidente de la república había respetado a los otros poderes entonces las consecuencias de ese respeto es que le tomaron la palabra al presidente y a la hora que él llega y dice nunca se enfrentaban porque estaban sumisos estaban sumisos tan es así que el presidente Ernesto Zedillo movió prácticamente a todos los ministros de la corte y nadie protestó eso en términos estrictamente jurídicos legales es un golpe de estado técnicamente es un golpe de estado siempre lo insistió hasta ahora que hay una alternancia y eso es que decirlo es importante que hay un respeto Fox con sus disparates y todo ahí le avalaron todo a Felipe Calderón le avalaron todo a Peña Nieto le avalaron prácticamente todo porque cuando llega un gobierno de vanguardia de avanzada un gobierno con tintes liberales se oponen porque hay un conservadurismo o tranza porque hay una resistencia al cambio porque no saben qué va a pasar después de que empiecen realmente a acatar lo que son las indicaciones de reformas desde el poder ejecutivo ahí va a cambiar también para ellos la historia porque van a tener que ser obedientes ante sus propios actos no ante el presidente de la república está interesante ese tema y hay que ver y hay que poner mucha atención y levantar la voz como ciudadanos que los partidos políticos no decidan entre ellos que apliquen todos los representantes del pueblo una democracia participativa que vengan y que nos pregunten qué queremos cómo queremos que si queremos que sean nombrados por el pueblo que si queremos esto que se transparenten las resoluciones judiciales que nos vengan y nos cuenten que nos vengan y nos platiquen cómo van a votar que no vayan con Marco Cortés que no vayan con Andrés Manuel que no vayan con Alito verdad que vengan con el pueblo porque es el que se debe para poder por lo menos atender una democracia participativa dice Adri Tafoya totalmente cierto Eugenia Velásquez bueno pone dedos de que aprueba lo que estamos comentando Trini Zaragoza Ríos saludos Trini se basan en los apellidos dice Adri Tafoya yo creo yo pienso que es por lo que comentamos ahorita de cómo le hacen para seleccionar candidatos o funcionarios se basan en los apellidos Perséfone en Ejades interesante reflexión qué concepto de justicia se emplea hoy día desde nuestro sistema de gobierno saludos caballeros saludos Perséfone saludos claro que sí Adri Tafoya el que no vive para servir no sirve para vivir correcto totalmente de acuerdo bueno es hoy es primero de junio en cuatro días hay elecciones en dos estados hay una veda electoral ya ojalá no incurramos ahorita en algún comentario desfasado van en el lado de la opinión nosotros bueno no creo que tenemos no estamos en campaña ni siquiera tenemos algún interés en el estado ni menos en Coahuila bueno Coahuila ni conozco ¿no? además de por su fin Coahuila menos bueno está muy enrarecido ya en los dos lados el ambiente acusaciones muy fuertes golpes bajos se espera un un día electoral muy complejo y no no carente de sobresaltos de algunas cuestiones muy muy complicadas han estado pues denunciando que hay reparto de despensas ya hasta con el triple o el cuádruple de los contenidos tradicionales hay ya por camionetas ya hay este sí hay denuncias de fraudes por ahí a la candidata de de uno de los partidos bueno la señalan que está involucrada en el desvío de poco más de cinco mil millones de pesos y bueno pues están los escenarios ahí en Coahuila los partidos verde y del trabajo le retiraron su apoyo su registro a su candidato y se fueron en alianza hace un par de días a apoyar al candidato de Morena ha sido también muy muy cuestionado todos los procesos desde los orígenes desde cómo se seleccionaron los candidatos entonces estamos a la expectativa a ver qué es lo que va a pasar por otro lado bueno hoy primero de junio en el año mil novecientos seis estalló una huelga en Cananea hoy en el primero como el primero de junio de mil novecientos seis estalló una huelga de mineros en Cananea preámbulo del alzamiento ya revolucionario en mil novecientos diez muchos estudiosos aseguran que ahí fue el germen cuando ya tomaron conciencia las condiciones también fue Cananea después Río Blanco la huelga textil de Río Blanco Cananea como como minera el tema minero y después cambió Cananea el tema textil Río Blanco el tema textil en el sí y y bueno pues ya hay este hay también esas reminiscencias para el anecrotario y paradójicamente Germán la rea no se quiere decirle de otra manera de Andrea pero bueno se pide la rea Germán la rea nació nació en Cananea y y tomó como forma de vida pues en la apropiación de todo lo posible del aparato minero toda la producción minera del país el grupo México al grado de que él y parientes suyos o colaboradores suyos son los que han tenido el control de de un en los años 80 se formó un consejo mexicano de hombres de negocios lo acortaron ahora se llama consejo mexicano de negocios eso es la organización patronal más fuerte que existe en el país porque a esa pertenecen los dueños de las empresas ahí se concentra el poder económico el poder económico entonces invariablemente están ahí metidos sobre todo el ala más conservadora del país que son los que de ahí salen los recursos también para estar atacando al presidente de la república desde que era candidato en el 2006 2012 2018 y ahora pues para estar manteniendo corrientes de opinión adversa entonces nada más como como anecdotario pues no de ir viendo qué es lo que se van generando aquí no es interesante aquí lo hemos dicho Cananea tenía sus tiendas de lista de raya explotación recordemos que los dueños de la minera eran gringos y canadienses verdad y cuando se revelaron todo movieron todo todas sus influencias estos transnacionales y aniquilaron prácticamente avasallaron devastaron desaparecieron a los trabajadores que levantaban por sus derechos por la explotación que había de los trabajadores cosa que hoy de una manera un poquito a lo mejor tal vez más sofisticada pero sigue existiendo en este país lo hemos dicho muchas veces las nuevas las tiendas de listas de racha muy mi tema verdad ahora se llaman copel hoy se llaman electra hoy se llaman femsa hoy se llaman de esas tiendas son tiendas de raya son tiendas de raya verdad se llaman doxos de verdad en los cuales se cobran las comisiones los préstamos son los bancos que cobran todos los intereses que se les hincha a su gana sin que ningún diputado o un gobierno diga algo en fin pero aquí lo interesante es ese es ese tema que tenemos que ver cuáles son los orígenes de las riquezas cómo son las personas que tienen la riqueza en este país cómo la han heredado cómo la han concentrado si no es a través de concesiones concesiones que es utilizar recursos públicos en beneficio propio pagando una mentada de madre verdad porque eso es lo que son los bancos verdad que roban que son los que mayor ganancias declaran año con año sobre pues quiénes son los que concentran el dinero por los trabajadores a través de las nóminas a través de los préstamos a través de los de los préstamos a carros en fin ahí la clase trabajadora deja todo su dinero simplemente sean modernizados sean sean este un poquito digamos subido de nivel cambiado de nombres pero sigue siendo lo mismo en este país sigue siendo lo mismo y creo que Andrés Manuel se equivoca y se equivoca mucho pero también tiene muchos aciertos eso hay que decirlo también yo lo he dicho aquí muchas veces se equivoca mucho pero también tiene muchos aciertos pero desgraciadamente una de sus grandes equivocaciones es que sigue plagado de camarillas por las que se rodea verdad gente que nada más tiene intereses que no tienen un historial de lucha que no tienen un historial de conciencia social que presumen grandes relojes que nunca en su vida han trabajado no saben lo que es llenarse una mano de un callo verdad que simplemente han atendido a cuestiones y han estado en el poder y que han heredado el poder y que han hecho según ellos carrera política porque la política no tiene carrera tiene vocación no carrera y que han estado ahí pero que en su méndiga vida han trabajado ni han sufrido hambre ni siquiera vienen de familias que han tenido una lucha social de eso se ha rodeado Andrés Manuel y esos son los que creo yo y estoy convencido que no harán un cambio en este país y si no me crees vea vea usted si no me crees vea las corcholatas ninguna de esas corcholatas ninguna de esas corcholatas tiene una lucha social de trabajo de esposo de Sheinbaum un rapaz verdad su ex esposo un rapaz que fue encontrado llenándose de manos de dinero un Marcelo Ebrard que sale con relojes de lujo y que es un fifí de primera esos no van a ser el cambio en este país el cambio lo va a hacer usted lo vamos a hacer nosotros el pueblo consciente tiene que ser pues un proceso progresista poco a poco no podemos hacer cambios radicales la verdad es de que le tenemos miedo a un cambio todos le tenemos miedo aunque lo estemos impulsando aunque lo estemos deseando y si le hace falta muchísimo le urge a este país un cambio un cambio no puedes seguir las cosas como estaban no podían ya seguir estábamos en una olla de presión las ollas de presión funcionan son herméticas y las tienen una válvula esa válvula muchas veces son los partidos políticos las peleas de box los partidos de fútbol donde el ciudadano va y se desfoga mienta madres le agarra a todo el que va pasando al árbitro a los abanderados que están ahí al referí a todo todo lo que es figura de autoridad le mientan ahí la madre y descargan la la todo la inconformidad acumulada entonces regresan al trabajo a seguir acumulando problemas corajes así está el sistema político mexicano hasta que hizo crisis reventó llegó a una elección en el 2018 lo votamos no lo votamos lo votaron salió al bote de basura y el proceso que estamos viviendo es bien interesante porque se tiene que dar un cambio histórico la rueda de la historia tiene que sepultar el antiguo régimen no puede darse ese fue el error de Fox que ganó que los que los que los priistas lo metieron a patadas a los pinos se confabuló con ellos se asoció con ellos hizo mafia con todos ellos y la rueda de la historia no dio vuelta sino que se perpetuó en el poder todo el esquema de corrupción se recicló durante 12 años más los del Calderonato y los del Gavioto Copetón los de Enrique Peña Nieto entonces finalmente los ciudadanos la mayor parte de los ciudadanos toman la decisión de jugársela con algo que ya nos habían dicho que Andrés Manuel era un peligro no resultó ningún peligro aquí está el país no se nos ha deshecho entre las manos no ha pasado más que lo que ya venía por inercia pero esa reciclación sigue con Morena de hecho tengo un amigo que le ha llevado a la recicladora en Guanajuato lo vemos Bárbara Botello que fue presidenta que fue presidente municipal de León del PRI la reciben con bombos y platillos a Morena vemos alguien que fue un artífice de Silvano secretario de Gobernación secretario de Gobierno perdón Michoacán Torres Piña vimos a Germán Martínez que fue ahí fue secretario del IMSS ahora le gritó y bueno vemos a Barlet metido ahí en Morena y el partido está permeado por muchísima gente que se salió de otros partidos está ingresando a Morena porque lo ven como forma de supervivencia política y viabilidad económica pues ahí está entonces que tiene que ser se tiene que operar el fin como partido de verdad en teoría política en ciencia política estrictamente para que no haya el riesgo de un resurgimiento y por lo tanto ahora sí de una reconversión a una dictadura porque si el PRI se recupera entramos en una revolución el PRI ¿sabes que el PRI ya se volvió Morena? en buena parte el PRI no vuelve está permeado no el PRI no vuelve Morena está permeado está permeado eso es cierto fíjense cómo es mi teoría de que Morena atiende a los intereses verdaderamente económicos y que Andrés Manuel está supeditado al poder económico y lo he dicho una y mil veces aquí los ricos han sido intocados en este país no han sido tocados no lo han tocado ahí está la rea ejemplo va le invade le dice esto y todo pero hoy sale en un acuerdo que no es expropiación ah pero ya le dio intereses ya empezó el aeropuerto en el estado cuando lo iban a hacer en Texcoco ah mira que hacemos esto que todo el más que adjudicado iba a ser Carlos Slim no te preocupes tú haces el Tren Maya mira no te preocupes aquí nada más se hace un tema pero tú sigues gobernando bonito y sigues haciendo tus millones y millones y millones de pesos mira tú cobra lo que tú quieras en Telcel no pasa nada la Comisión Nacional de Competencias no dice nada tú sigues haciendo tu dineral ahí está Slim muy contento gobernando con Andrés Manal entonces vemos este tema la rea la rea muy que tanto saben de acuerdo porque le da la concesión por más tiempo ahí llegamos mira hacemos parafernalia que voy en contra de los intereses pero muy contentos ya dice mira no te preocupes haz las obras que desarrollen pero a mí no me sueltes y te damos concesiones por tanto y tanto y tanto hay un concubinato un amaciato entre el poder económico y el poder político con los gobiernos que hay en día yo hablo desde la izquierda no hablo de favor del PRI del PAN de Morena de ningunos lo vemos incluso yo me permito aquí recordar una asignatura les cayó el hocico con todo respeto a Andrés Manuel a los medios de comunicación derechistas que hablaban de que invasión pues bueno les cayó la boca diciendo miren yo acabo de congeniar muy bien yo no sé si sea bueno o malo yo no lo sé a final de cuentas dicen que la política es el arte de bien negociar y ahí está negociado a final de cuentas hay 100 kilómetros para desarrollar a final de cuentas Andrés Larrea sigue sin tocar su dinero Andrés Manuel con sus proyectos si a final de cuentas dirá quién ese es el arte de la política a Larrea le extendieron ahí durante 8 años más creo la concesión le van a permitir ahí que siga explotando un bien un bien público nacional pues un patrimonio público algo algo se me fue la idea de lo que iba a comentar ahorita bueno ya tenemos demencia ya ya eso si no yo ya tengo derecho a olvidar desde hace mucho tan es así que permíteme presumirlo mañana cumplo 49 años de reportero del 74 para acá entonces si si tengo derecho a olvidar ya tengo cuando usted ya era reportero muchos de los que estamos aquí en este salón todavía no nacían se los dije ahorita y días atrás se registró el homicidio de Manuel Buendía verdad el primer homicidio que llamó muchísimo la atención en este país en el cual era un columnista muy combativo que primero que también hay que decirlo su pasado fue muy alineado al gobierno en su momento verdad fue director de comunicación del gobierno del distrito federal en aquellos entonces con Luis Echeverría entonces Manuel Buendía después se volvió un periodista muy incómodo que conoció muchos temas muy escabrosos en nuestro país iniciando con el narcotráfico cuando iniciaba el narcotráfico cuando empezaron los temas y lo privan de su vida con el cual es que nos dedicamos al periodismo debe de ser un ejemplo a seguir o por lo menos debe de ser un referente que no se puede olvidar y que usted tuvo la suerte de conocerlo y de haber interactuado con él de haber participado con él y que para mí es un honor y un privilegio seguir la escuela del licenciado Viña que siempre lo ha dicho en este programa cada que lo presento este programa lo digo con eso por su escuela y su trayectoria que ha tenido el licenciado Viña en el periodismo una persona íntegra ideológica verdad que a lo mejor podemos un poquito tal vez tener conceptos o visiones diferentes pero siempre sin duda con la mejor intención y con una visión totalmente convencida que eso es lo importante en el periodismo lo importante es el respeto más que la coincidencia el respeto y el afecto que ese respeto genera el respeto por la persona y el respeto por su opinión y para mí pues es un gusto salud por esos 49 años en el periodismo aquí lo hacemos creo que es el primer salud que nos aventamos en público atrás de cámaras nos hemos echado muchísimos pero tal vez al frente por esos 49 años el equipo de Infometrópolis le agradece y porque llevamos ya yo creo que algunos 5 o 6 años haciendo este programa que para mí son de las cosas hermosas que me dan la vida sí con Manuel buen día el lunes 28 de mayo del 86 yo estuve con él ahí él él era un hombre que se jactaba de publicar en Excelsior nombres de agentes de la CIA o sea los identificaba y decía él fulano de tal vive en tal parte responde en tal número de teléfono y trabaja así y así y así es un agente encubierto él es un agente de la CIA hacía que los recogiera la agencia de espionaje los tenían que recuperar porque los dejaba pues en estado de vulnerabilidad decía pues que los exhibían y los dejaba pues expuestos a cualquier atentado entonces él tenía a la entrada de su oficina una pizarra con letras todavía de plástico es que se está poniendo y decía mía Mexican Intelligence Agency o sea Agencia Mexicana de Inteligencia era una burla de la CIA y él era un hombre muy observado muy leído por las instituciones de inteligencia de analistas políticos él tenía un grupo de investigadores de reporteros era un periódico dentro de Excelsior la pura columna de Manuel Buendía era un periódico político dentro de Excelsior ¿Cómo se llama ahorita? Red Privada Red Privada que por cierto está un documental en Netflix que no se pueden perder veanlo Red Privada y él bueno yo estuve con él el lunes 28 pues unas tres horas más o menos estuve platicando con él algunas cosas temas de aquí de la piedad habíamos tenido un conflicto muy fuerte con una escuela particular un conflicto que empezó por criticar un acto conmemorativo de la constitución empieza un 5 de febrero hay un acto el acto el homenaje a la constitución el rememorar la existencia de la constitución del 17 y una banda de guerra entra tocando lo voy a decir una marcha una marcha una marcha militar a Juan Pablo II y bueno pues entonces en esos terrenos es muy delicado porque este es un acto republicano aunque se haga en un rancho es un acto republicano en la historia del país entonces los oradores ahí que estuvieron participando bueno pues dejaron mucho que desear primero no conocen la historia no conocían la cuestión constitucional ni siquiera qué significa la constitución y aparte bueno pues lleno de alegorías religiosas todo su contenido entonces se hizo resto áreas hace un artículo que yo autoricé que yo y que suscribo todavía ahorita 40 años casi lo suscribo porque porque planteó que era una vergüenza ser un acto de ese tipo y el director de esa escuela pues alborotó a padres de familia a los muchachos a todo el mundo y qué iban a hacer y no sé cuánta cosa estuvimos en una confrontación muy bonita ideológica en la que me tocó someter al tipo ese al director de esa escuela lo anduve cazando por ahí lo anduve cazando lo perseguía a ver a qué se dedicaba en sus ratos libres para ver si era cierto que era un hombre de fe y pues no era un sinvergüenza consumado entonces lo comprobé se lo probé ahí con documentos sobrados y lo obligué a que todo lo que había vertido de veneno en contra del periódico despertar que en ese momento dirigía se tuvo que quedar en reversa y lo hice que firmara y lo hice que fuera y en mi escritorio ahí le tomé fotografías ahí él pues ya bajando barriando sus banderas porque creyó que a algunos liberales algunas gentes que profesamos la libertad no se iba a asustar con sus infiernos entonces pues le mandamos al diablo fácil lo mandamos al diablo y en una en una visita que dio Manuel Buendía a dar una conferencia en Guadalajara le platiqué y me dice ve a verme no fui pero en una vuelta que di a México llego y se me ocurrió simplemente Rolando llego y le digo voy a ver al maestro voy me anuncio y me dice pásate no has venido ya platicamos buen rato me dice cuéntame a detalle cómo estuvo y me voy con él pasó esto pasó esto las amenazas las advertencias el todo todo tuvo que intervenir gobernación federal hubo una serie de cosas muy fuertes y dice dame todo lo que tenga lo voy a subir acá a Excelsior entonces yo me vengo llego el mismo lunes 28 yo llego aquí en la noche trabajo el martes y me pongo a hacer el acopio hago el expediente de todo lo que él me pidió le hago una narrativa también adicional a todo ya lo publicado armó el paquete y el miércoles en la mañana lo deposito había un esquema no sé si todavía existe se llamaba correo certificado con acuse de recibo y entonces voy al correo deposito el paquete hago todo el trámite me dan el documento y le abro por teléfono oiga maestro pues ya este el número de guías esto le va a llegar pues en cosa de una semana acá lo espero una hora hora y media después el telex ahí el aparato de noticias de las agencias de noticias pues empieza ahí a dar alarmas de que habían matado a Manuel Buendía seis balazos por la espalda le dieron y yo comenté bueno que que realmente si hubo detenidos si investigaron si pero el el verdadero responsable yo digo que fue el presidente de la república yo ¿por qué? porque en sus momentos de campaña en ya me estoy excediendo pero me calenté con el tema en su momento de campaña en 1981 diciembre 19 hubo un desayuno aquí en la piedad 20 reporteros de todo Michoacán en aquí en lo que era el botel Cerro Grande con el candidato que era Miguel de la Madrid me tocó participar ahí metí mi cuchara yo estaba todavía muy jovencillo pero pero ya ya me las gastaba de crítico pues y la noche anterior había se había dado un mitin aquí en el centro que hubo pues cierta convulsión porque traía a Miguel de la Madrid entre sus invitados especiales a Agustín Arreaga Rivera que había sido gobernador y que metió al ejército contra la Universidad Michoacán entonces pues nosotros éramos nicolaitas lo somos somos nicolaitas bueno pues protestamos por la presencia de ese hombre y ya yo llegué al periódico hago mi nota y pues no pude resistir la tentación era prohibidísimo decir que había habido reclamos o cosas de esas y yo lo hago pero llega mi padre ve la nota y dice no que no te van a matar entonces él hace una nota y ya el periódico expertal sacó que todo había estado muy bonito yo tenía ya la invitación al desayuno me voy al desayuno y me llevo la nota que yo iba a publicar me la llevo en la bolsa y no me aguanté le hablo ahí oiga licenciado pues mire esto es lo que yo iba a publicar pero esto es lo que salió voltea lo ve y dice oiga me lo puedo quedar lo dobla se lo echa el pantalón y Agustín Arreaga Rivera a mí me me treparon al camión del candidato era un periplo de aquí a Lloreco a Rotamato y a dar vuelta y a regresar por allá por Zamora después de Jiquilpan yo ya en Zamora me liberaron y ya me pude venir pero me traían pues muy pegadito ahí los del Estado Mayor no me soltaban porque no sabían ellos que iba a hacer Miguel de la Madrid conmigo para esto durante el desayuno Miguel de la Madrid dice fíjense que fui a Suiza fui a los bancos allá a decirles voy a ser presidente de México quiero saber quiénes son los sacadólares de mi país que tienen acá y leer qué cosas es y conseguí formación de varios bancos pero hubo un banco en el que por nada me dieron datos la secrecía y la secrecía y la secrecía de verdad no hay modo no dice no hay modo de que sepa absolutamente nadie quién tiene dinero con nosotros entonces guarda a ver esos 20 millones de dólares dice él lo cuenta como chiste un año y medio después Miguel de la Madrid no Miguel de la Madrid Manuel Buendía da el número de cuenta en Suiza el banco y los 20 millones de dólares era cierto pero platicó como broma como broma se estaba cubriendo maquiavélico queda que dicen que los dichos son condensación de sabiduría decir que entre broma broma y la verdad se asoma entonces bueno a mí ya me liberan acá en Zamora para esto había estado pues aquí Cuauhtémoc Cárdenas gobernador de Michoacán y pues yo de Zamora me reporté le dije pues voy para la piedad ya le hablo yo a mi padre y dice voy al aeropuerto aquí a la pista voy con el gobernador llegas allá yo llegué y ahí estaba el gobernador estaba el gobernador y estaba el doctor sentados ahí en un puño de tierra y varias gentes esperando a que el gobernador se fuera llego y el gobernador se acerca y me dice a ver que pasó pues allí ya lo que había hablado con Miguel de la Madrid lo que me habían dicho que me dieron mi paseada pero tú como estás que te dijeron como te trataron bien la verdad es que ellos esperaban que pues que que hubiera algún tipo de de reprimenda pues no no lo hubo no lo hubo pero si al poquito yo ya logré atar cabos de ese chistecito aquí con lo que publicó Miguel este don Manuel Buendía y que al poco tiempo lo asesino pues ahí están anécdotas de 49 años de periodismo en el cual tengo el gusto el honor y el privilegio de tener la asesina en la mano Adri Tafoya muchas gracias bueno felicidades por la labor Persephone en Jades felicitaciones Marco Antonio Viña y en nuestra clase retumba la frase de que la historia la escriben los vencedores sobre la espalda de los vencidos con la sangre de los muertos así siga dejando huellas saludos cordiales gracias Persephone buenas noches muchísimas gracias pues no queda más que despedir este programa esperemos que tenga muy buena noche que se lleve muchos temas importantes y que reflexionemos lo que estamos viviendo y la importancia de estos sucesos que formarán parte de la historia en algún momento muchísimas gracias Rolando gracias buenas noches felicidades 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 del tipo de Infometrópolis Alí 49 años de periodismo bueno ya quisiera yo vivirlos no nada más de periodismo sino de vivirlos y mis felicitaciones sobre todo por la manera en la que lo ha hecho muchísimas gracias pues no queda más que agradecer despedirnos Lupita allá en los controles Carlos su esposo que es su asistente que siempre está con nosotros muchísimas gracias buenas noches esto fue reflexionando con una taza de café mezcal vino o lo que sea primero de junio del 2023 gracias 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 gracias